Hola que tal mis amigos como están yo soy Efra Robles, bienvenidos al canal de todos ustedes, al canal de Efra Robles aquí en Youtube gracias por suscribirte, si no te has suscrito suscríbete ahora mismo para que te sigan llegando videos en este caso mira de la marca GMC, también de Chevrolet, ahí está Efra Robles tu servidor amigo, bienvenidos al canal mira nada más que chulada, que invitadasa traemos el día de hoy, vamos a sacarle el primer diecesazo no más por ser invitada, como ven el primer diecesazo a esta chulada que siempre me ha gustado mucho esta línea de GMC Sierra Cabina Regular, un camionetón con estupendas líneas, muy robusta estas líneas clásicas de una camioneta americana, 100% americana y bueno hoy te vamos a presentar una reseña y también te vamos a dar más o menos los precios de referencia, así que no te vayas si quieres saber cuánto cuesta esta camioneta, cómo la puedes comprar, quédate aquí en el video, en un ratito te voy a poner aquí el precio de esta chulada, que es la GMC Sierra Cabina Regular 2024, con un motor Ecotec 5.3 litros V8 con Stop Start, qué te parece y la potencia es de 355 caballos de fuerza a las 5600, un torque de 383 libras-pie a las 4100, gracias a su poderoso motor que es V8, un motor Ecotec 5.3 litros, cómo ves, transmisión que ayuda a esta planta de poder, la transmisión es de 8 velocidades con cambios electrónicos buenísima la transmisión, ahí está el placazo 4x4 y mira yo nada más de estarle dando vuelta y vuelta aquí a la camioneta sacando las tomas, estoy totalmente enamorado, es un vehículo que realmente todos en algún momento siempre hemos llenado con una pick-up, ¿a poco no? y esta es una pick-up así de mis sueños, ahí la tienes, la GMC Sierra Cabina Regular, si tú la quieres pues comunícate, ahí está mi teléfono 5516972623, te vamos a diseñar un plan a tu medida, un plan de financiamiento y la buena noticia es que este ejemplar que tú estás viendo en un hermoso color blanco, lo tengo disponible la tengo disponible, un par más de colores, me dice aquí el productor, disponibles para entrega inmediata si la quieres apartar y que no te la ganen, ahí está el teléfono 5516972623, comunícate con Efra Robles asesor certificado General Motors, con más de 20 años de experiencia en la marca y bueno te quiero comentar que en el caso de la Sierra, cada versión trae su parrilla específica esta es la cabina regular, parrillas con diseño exclusivo de acuerdo a cada una de las versiones acuérdate que en la Sierra existe la cabina regular, la AT4, la Denali y ahora también la Denali Ultimate todas estas camionetas ya las tengo en el canal, si quieres conocerlas navega en el canal y vas a encontrar las diferentes versiones de la Sierra mira estos rines, son rines 18 muy elegantes, obviamente con una marca premium GMC pues es una marca ya premium de General Motors y bueno ahí están los rines muy elegantes en aluminio brillante y te quería mostrar que trae frenos de disco en las cuatro ruedas frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, EBD, de acuerdo, Stability Track ya está bien un vistazo a la suspensión porque yo sé que tú, que conoces de este tipo de camionetas Pickup pues siempre es importante para ti que onda con la suspensión que suspensión trae, doble horquilla, amortiguador trae muelles o no trae muelles, la tracción trasera, delantera y bueno pues obviamente en tracción, hablando de tracción, estas 4x4 ahí está el placazo, mira, en el costado 5.3 litros V8 un placazo muy elegante que bueno, este, tradicional estos placazos de las marcas americanas y aquí está este espejo retrovisor también muy elegante, en negro con incrustaciones cromadas también trae luz de asistencia lateral en el espejo desde adentro puedes encender las luces laterales para asistencia y este estribazo, mira, diecesazo al estribo bastante ancho, cuadrado, muy elegante muy bien diseñado el estribo, ya incluido en la sierra sierra, cabina regular, antena tipo tiburón muy bonita la línea me decían aquí, si la Cheyenne cabina regular también trae el estribo si, si acabamos de entregar un par de Cheyenne ahí color negro y traen su estribo en negro mate, nada más que este estribo de la sierra viene un poquito más elegante, obviamente por la marca que es un poquito más premium la Cheyenne, hermana de la sierra pero la sierra trae el estribo ahí con incrustaciones cromadas ahí tienes en la batea, traemos la tapa suave que está a la venta, también si quieres saber cuánto cuesta comunícate, te vamos a asesorar se puede ir incluida en el financiamiento esta tapa suave de batea no la quise abrir porque está perfectamente acomodada la tenemos en exhibición ya está la fascia trasera cromada con escalones en las esquinas para que puedas acceder a la caja un vistazo ahí al diferencial trasero suspensión de muelle trasera sí, placazo de GMC en grande en la caja de la batea también el distintivo sierra aquí está el tiro alcanzamos a ver la llanta de refacción también por abajo el placazo de sierra de GMC cámara de reversa ahí está un sensor también y bueno, la tapa abre muy suave muy suavecito abre la caja un sistema EZ para que te caiga la caja mira aquí en la caja alcanzas a ver esos baúles esos este porte equipajes traen llave de ambos lados valen más de 45 mil pesos pero si tú marcas y apartas esta unidad posiblemente te podamos dar la sorpresa con esos baúles, ¿de acuerdo? márcame ahí está el teléfono te va a aparecer en pantalla y haciendo una cita y vamos a ver qué podemos hacer con esos baúles la tapa sí se va financiada se ve muy bonita mira, muy elegante para que guardes tus cositas ahí y no vean lo que traes ahí en la cajuela aparte que pues la pick-up sube de nivel se ve muy, muy, muy perrona la camioneta con su tapita suave ¿a poco no? su bedliner original ahí está con la cajuelita abierta cómo se ve padrísima la sierra cabina regular 2024 vamos a los interiores son asientos tipo cubo de tela trae un asiento más en medio mira, pero se puede convertir también en este mesa de centro bueno, yo digo mesa de centro pues consola central con posavasos portaobjetos grande para que metas de todo guardes tus cosas y ¿sabes cuántas bolsas de aire trae la GMC Sierra cabina regular? 6 bolsas de aire 10 esazo ahí en la marca 2 frontales 2 laterales 2 tipo cortina acá vemos mira la tracción electrónica 4x4 con reductora ahí tienes control de luces a la derecha ahí está el 4x4 freno de mano eléctrico 10 esazo y aquí están los asistentes para luces traseras luces de cajuela luces laterales iluminar bien alrededor de la camioneta ¿no? y estas incrustaciones tipo obsidiana negro piano muy bonitas con incrustaciones en color gris titanio padrísimo el volante forrado en piel y aquí está el clúster es un clúster configurable a color con varias funciones computadora de viaje evidentemente tacómetro velocímetro computadora con funciones muy dinámicas exclusivas de la marca GMC y te digo que el clúster configurable a color es de 12 pulgadas 10 esazo en la marca y acá en la pantalla principal un pantallón de 13.4 pulgadas parece una tabletota HD a color padrísimo el interior de la GMC en realidad esta pick-up obviamente no te puedo decir que es para el trabajo esta pick-up es para el patrón del patrón así que ahí la tienes es un vehículo de uso particular obviamente trae la batea el pick-up la cajuela pero la puedes usar ahí para si tú te dedicas este pues algún oficio que requiera el pick-up la caja pues puede ser ingeniería puede ser arquitectura algún negocio pero obviamente esta la vas a traer tú a poco o no o se la vas a dar a tu asistente pues rayado pero en realidad pues esta la trae el patrón honestamente aquí está el volante de tres brazos con velocidad crucero controles de audio del volante la transmisión te decía palanca del volante de ocho velocidades con posibilidades de cambios manuales y ahí tienes la pantalla de 13.4 pulgadas con Amazon Alexa smartphone integration inalámbrico con Android Auto y Apple CarPlay es wireless wireless phone projection sonido con dos bocinas originales con muy buen sonido ahí tienes mira muy buenas funciones navegador cámara la cámara trasera esta trae solamente cámara de reversa me preguntaba si trae cámara 360 solamente la de Nali y la Ultimate de acuerdo ahí tienes mira de acuerdo puedes configurar el audio tus teléfonos el clima electrónico aparece acá este navegador si si trae navegador la cámara de reversa un sin número un sin fin de posibilidades con la nueva pantalla de la GMC Sierra 2024 de 13.4 pulgadas acá me estoy divertiendo suave si tú quieres este ejemplar lo tengo disponible en este hermoso color blanco tengo un par más de colores el teléfono es 55 1697 2623 acuérdate que también los encuentras en Facebook como Efra Robles amor por Chevrolet y también en TikTok con videos un poquito más resumidos más cortos ahí en TikTok déjanos tu corazón acá está un centro de mando mira también control de tracción sensores como abandono de carril este es por ejemplo mira el asistente para frenado de remolque 10 esazo a la marca ahí lo tienes encendido con llave inteligente clima electrónico Bisona y bueno te puedo comentar también que traemos espejos exteriores con iluminación LED de trabajo escalón para fácil acceso en la caja ya te había comentado ahí tienes mira qué bonita se ve la camioneta GMC Sierra cabina regular realmente el tablero padrísimo parece que estás adentro de un avión obviamente el sistema OnStar 4G LTE incluye el localizador y asistente para vehículos robados te lo pueden localizar el espejo para que te eches una manita de gato antes de ir a chambear no me espantes al personal ahí está el espejo échate tu peinadita poco no y ahora sí mira ahí tienes el precio ayayay papá a tus hijos vuelan ahí está el precio mira Sierra cabina regular 2024 1.153.400 cabe mencionar que este precio de 1.153.400 incluye un bono de 60.000 pesos este mes de junio ya está incluido ahí el bono del precio si no pagaría 60 más ahorita trae un descuento de 60 y queda en 1.153.400 más un año de seguro gratis de acuerdo y bueno pues como la puedes comprar desde un 10% de enganche si tú no te quieres descapitalizar te la damos a crédito con 10% de enganche y hasta 60 meses para liquidar o bien te la podemos dar en arrendamiento leasing solamente una renta de depósito y una renta corriente y vámonos te la llevas aparte puedes diseñar una estrategia fiscal para deducir ahí tus rentas tus mensualidades y bueno obviamente plan de contado Efra aceptas contado en otra agencia no me aceptaron si te acepto contado comunícate ahí está el teléfono 5516 2697 2623 mira nada más hasta para postal ¿a poco no? esta sierra 2024 chulada chulada me preguntan si la podemos mandar a Estados Unidos no por ahora no solamente venta local porque por allá en Estados Unidos se ha escaseado la cabina regular aquí la tenemos mira para llevar fresquecita disponible amigos míos bendiciones de nuestro padre para todos ustedes pórtense bien cuídense mucho protejan a su familia hasta la próxima ¡Gracias!